bueno entonces vamos a empezar si hoy es martes 5 de enero del año 2021 que esperas lograr hoy sanar y es que está enferma sí, me dicen que sí, yo realmente no creo en la enfermedad como tal, son cortocircuitos que hay en nuestras energías más que nada algún evento nos impacta y provoca ese cortocircuito y en mi caso como que no he encontrado el, no había encontrado el electricista especialista pero vamos a ver porque yo si estudia electricidad bueno precisamente aquí está mi electricista especialista pues ándele, pues dígale y le digo que miedo miedos mucho miedo a grado de casi tocar pánico y a qué le tienes miedo híjole y a estas alturas creo que a todo y a nada miedo a qué a volver a sufrir el impacto tengo, me sobreviven dos hijos, los dos mayores hace casi ya 20 años que murió mi hijo menor en un accidente automovilístico ¿cuántos hijos tuviste? tres tres, tuve tres tuve tres hijos entonces eso, creo que eso es lo, el miedo ¿cómo se llama él? el menor Daniel 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 murió en un accidente ¿hace cuánto tiempo? sí hace casi 20 años va a cumplir 20 años listo siguiente ¿qué más? ¿vas a cambiar hoy? la sensación de soledad soledad siguiente desprotección siempre me he sentido desprotegida listo listo bueno es la vulnerabilidad también parte de esa desprotección el sufrimiento sufro mucho por lo que sufren los demás eso de Jesús que es el papá de todos hasta por los hasta por los perritos y por por todos los animalitos ay me da mucho sufrimiento que sufran y eso como que no no está bien definitivamente no está bien el miedo a a a enfermar de gravedad es algo que también me me da pánico ay ¿qué pasa si se enferma de gravedad se muere? y ya si se muere ¿se le quita ese pánico? es creo que está más relacionado con el dolor que que queda después de la muerte el dolor que le queda a los que quedan aquí pues sí a los que quedamos porque ¿quedamos? ¿cómo que quedamos? si usted se va a morir no pero el dolor que a mí me quedó después que nos quedó a todos después de la muerte de mi hijo ah no eso lo sanamos enseguida no no me gustaría que no quiero que se repita otra vez o sea es algo es una contradicción yo lo entiendo es lo tengo entendido pero es algo que todavía ahora les acabó esa contradicción porque lo que ha de ser será así es definitivamente es una trascendencia lo que ha de ser será será listo ¿qué más vas a cambiar hoy? pues el miedo por valor siempre he sido una mujer muy valiente muy segura de mí muy ay no sé cómo se quita esto muy siempre enfrentado sabido enfrentar las situaciones más difíciles y de un tiempo para acá como que siento que ya no que ya como que ya se me han acabado los recursos me he sentido como debilitada en ese aspecto sacar sacar esa emoción atrapada que está aquí en mi estómago o no sé dónde en el diafragma siento que es ahí donde está donde está ese ese impacto sufrí otra impresión después hace como unos cuatro años y esto detonó todo fue el detonante de todo esto que ahora me está pasando ¿hace cuatro años? sí sí fue como un volver a vivir ¿y qué fue lo que pasó? estaba en el hostal de la escuela estaba en un curso intensivo y pues los vigilantes como a las tres dos y media tres de la mañana empezaron a a golpear muy fuerte la puerta de la entrada y empezaron a gritar y a correr los insensatos estaban jugando pero pues lógico está uno cansado al escuchar los golpes los gritos carreras y todo eso me levanto de inmediato y y lo primero que lo primero que me vino a la mente fue cuando tocaron a la puerta y me decían que mi hijo había sufrido un accidente entonces como que ese momento lo volvía a vivir estuve tan mal que no pude terminar el curso le hablé por teléfono a mi esposo y le dije que fuera por mí porque yo definitivamente no podía yo me sentía muy enferma enferma de todo o sea fue una impresión muy muy fuerte de ahí fue que empezó todo a detonar a todo 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 retiremos eso dolor de aquí dolor de aquí dolor de allá arde aquí duele allá o sea no 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 es posible yo soy una persona muy sana yo he sido muy sana soy muy deportista cuido mi alimentación hago meditaciones que se yo hago de todo o sea no 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 es posible que esto esté pasando con listo retiremos eso sí por favor es ya insostenible esto listo quién más se ha muerto que te haya querido además de tu hijo Dani tu papá cómo le ibas con él no 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 mala relación no era muy malo fue un hombre muy malo yo viví no sé desde muy pequeña no él era un hombre muy malo muy malo muy malo no mi abuelita mi abuelita era una era una más hermosa era la mamá de quién de mi papá listo qué más vas a cambiar o retirar hoy aproveche una vez que es 5 de enero y durante el año nunca más va a haber un 5 de enero aproveche que es hoy es un gran regalo para mí yo creo que nada más no sé qué más podría haber estando en paz miedo a las suegras no en paz descanse la señora en paz descanse no nada no no le tengo miedo listo era una buena persona murió mi suegra ¿cómo se llama? consuelo mi suegro también era un un hombre muy hermoso ¿cómo se llama? francisco pancho pancho don panchito querido don panchito listo 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 entonces vamos a comenzar a ver qué sale ponte cómoda voy a hacer una pausa en el vídeo sí bueno entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos sentimientos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo la abuelita Eva o don panchito y al llegar a cinco quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas uno dos si era de día o de noche tres si estabas triste recuerda ese momento Dani cuatro ¿con quién estabas? cinco cinco estoy con Daniel hemos subido al cerro andamos en las bicicletas fue muy pesado muy pesado muy pesado no sé cuánto es de distancia pero es un ascenso muy complicado es que están subiendo es que están subiendo y subir es difícil oh sí pero tú eres muy deportista ya llegamos es la primera vez que subimos después de cuatro intentos wow fue muy fuerte entonces sientes la satisfacción sientes el logro disfrútalo sí es que la verdad ya está con nausea porque sí fue muy fuerte pero finalmente se ha logrado claro es algo muy bonito mi esposo está sorprendidísimo porque pues a mi edad es un poco complicado poder hacer este tipo de ejercicio de ascensos pero soy muy aferrada y sí sí lo logramos sí lo logramos el perro sí se vomitó claro es que está muy joven ahí tienes como 40 años disfruta ese momento tan bonito 45 años de eso estoy viendo que tienes los 40 estás todavía muy joven y deportista sí vamos a bajar ahora por otra ruta listo ya bajar es más fácil baja con cuidado sí con cuidado baja bueno ahí he tenido un pequeño tropiezo un tropezón cualquiera en la vida dicen los argentinos pero está bien el que no se cae de la bicicleta no aprende exacto todo bien todo bien yo voy a aprovechar que estás ahí con Dani para hacerle unas preguntas permítela Dani que se exprese a través de tu mente Dani tu mami es fea o es linda que hermosa díselo a tu mami le va a gustar escuchar eso díselo sí oye Dani y es inteligente o es tonta es muy inteligente díselo también sí ¿qué otras cualidades tiene tu mami Dani? es muy amorosa díselo muy consentidora apapacha mucho ajá ¿tú también la quieres apapachar y abrazar? ándala pues ándale pues abrázala siempre siempre nos abrazamos y nos besuqueamos mucho listo abraza a tu mami mientras tú la abrazas yo tomo café sí oye Dani ¿estás en la luz? sí dile eso a tu mami también para que ella esté tranquila sí ¿ese era el día que tú te tenías que ir? sí pues dile también eso a tu mami ya lo sabía dile todo eso a tu mami para que para que ella esté tranquila ya tú lo sabías ya lo sabíamos entonces dile eso a tu mami para que ella esté tranquila sí mamá está tranquila pero fue muy fuerte sí eso es cierto pero ya estás en la luz ya eso pasó sí sí para ella fue fuerte pues ahora tranquilízala apapáchala abrázala para que ella empiece hoy con una alegría renovada esos 25 años que todavía le faltan que sean los 25 más felices de tu mami que otra cosa le quieres decir a tu mami a esa mami linda inteligente que tú tienes que la amas díselo vea ese amo vale cinco abrazos dani cinco abrazos eso vale el te amo no no denle cinco nada más después miramos si se gana otros pero por ahora cinco apapáchala cinco abrazos de oso poderoso y cariñoso mi vida mi vida mi amor mi cielo mi rey mi rey y es que los otros dos hijos no son también reyes no uno de mis reyes son mis reyes son mis reyes mis amores eso sí mis niños hermosos no importa que tengan 100 años son mis niños oye dani hablando de eso que le vas a mandar decir a tus hermanos que los amo mucho que se amen que se cuiden que sean respetuosos yo estoy con ellos hay muchos seres de luz a su deledor no deben tener miedo pero sí deben ser cuidadosos muy amorosos muy amorosos muy amorosos el amor es la base de todo el respeto están protegidos hablaste de miedos y tu mami tenía unos cuantos mieditos ¿se los retiras todos? sí retiraselos ¿o lo dejas alguno de recuerdo? no no, no, ¿qué cuento? dejarle miedo de recuerdo retiraselos todos para que tu mami empiece hoy como nueva los veinticinco años que le faltan sí mamita siente eso ya no está ahí mira cómo lo estoy sacando por completo retírale todo eso mucho mucho que no quede ninguno cuando hayas terminado retirar los miedos me dices porque te tengo más puntos para sanar en tu mami sí hay mucho ahí mamita hay que retirarle a tu mami también la sensación de soledad que tenía cámbiasela por una sensación de compañía de acompañamiento yo estoy ahí entonces díselo y retírale la sensación que tenía ¿listo? ¿listo? eso que quede bien completo que no quede nada no quede nada que no quede nada Ya la está. Punto siguiente. Tenía sensación de desprotección. Me sentía desprotegida. Entonces retírale también eso y le pones sensación de acompañamiento, protección, seguridad, confianza, positivismo. Que se sienta la mami más acompañada de todas las julias. Gracias. 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 Listo. Listo. Ya está. Vulnerabilidad. ¿se la retiras también? Sí ¿Tenía miedo a enfermar de gravedad? ¿Le retiras ese miedo? ¿Para que ella enferme cuando tenga que enfermar? Porque todos los seres humanos enfermamos Hasta eso se enfermó Y se tuvo que ir a descansar 40 días con sus noches al desierto Y mientras estaba en el desierto Para entretenerse se puso a contar camellos Ya está Punto siguiente Me había sentido debilitada Pero yo soy valiente Entonces la valentía se la puedes dejar Le cambias el debilitamiento por energizamiento Sí Sí Listo Muy fuerte Muy fuerte ¿No oyes muy fuerte? Muy valiente Mira como subió Salom en la bicicleta Descansar Listo que descanse Dejar de defenderse Nada 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 le está atacando Eso es Fuera con eso Out Punto Punto siguiente Sentía una emoción atrapada en mi diafragma ¿Se la desatrapas? ¿Se la liberas? Sí Listo Fuera con eso Out Sí Emociones que se van Sí Bellas emociones viajeras Emociones que se van Emociones fuera Esa impresión Esa impresión Listo Fuera con eso Fuera Ya está Ya está Ya pasó Listo Ahora Dani Retírala Aquel recuerdo Que tu mami tuve Hace cuatro años Cuando unos vigilantes Jugando Haciendo bromas Le dieron golpes A la puerta Y corrían Entonces retírale eso A tu mami Que antes Disfrute la broma Y que perdone A esos bromistas Bueno Ya está Bueno Julia Mientras yo tomo café Y estoy aquí con Dani Regresa al hostal Y termina el curso Nosotros esperamos aquí Mientras tanto Yo tomo café aquí con Dani Que le dieron ¿Cómo vas? Muy interesante. No, muy interesante. Disfrútalo completamente. Esa es referente al cáncer. Si el cáncer es curable, contribuye. Claro que sí. Claro. Entonces disfruta ese curso. Es una ciencia. Hay mucho para curar el cáncer. Mucho. Medicina natural. Medicina emocional, porque mucho de ese cáncer son emociones reprimidas. Todas las enfermedades son emocionales. Eso. Entonces disfruta intensamente ese curso. Ahora avanza hasta el último momento, el último día del curso. Y observa si aquellos bromistas están por ahí. ¿Tú sabes quién es? Sí, ahí están. Son parte del personal. ¿Sientes que ya los perdonaste? Oh, sí. Claro, eran bromas. Sí, desde el principio. Ellos finalmente son jóvenes. No se percatan de muchas cosas. Es. Y lo que haya pasado, pues ellos que culpa van a tener, no van a saber. Pero sí, hacerlos conscientes de respetar el sueño de los que estaban hospedados. Ahora disfruta tu final de curso. Dani, ¿cómo ves a tu mami? Ahora ya en la final de ese curso. Fue contenta. Ah, súper, felicítala. Eso vale otros cinco abrazos, Dani. Apapáchala. Cinco abrazos. Bueno, sí. Mi, mi, mi. Felicítala. Oye, Dani, busca ahí en la lusa a la abuelita Eva para que tu mami la salude. No hay Eva. No. Entonces busca a la señora Consuelo, a tu abuela. Mamá Marcello. Eso. Pásala para que tu mami la salude. Sí. Julia, ¿saludas a tu suegra? Sí. Mamá Marcello. Es bueno verla. Es bueno verla. Cielo, don Francisco está por ahí contigo. Sí. Pásalo para que Julia lo salude. Claro. Don Panchito. Don Panchito, qué gusto verla. Don Panchito, aprovechando este momento, ¿qué consejo le quieres dar a tu nuera? Ella que empieza vida nueva hoy. ¿Qué consejo le quieres dar a tu nuera? ¿Qué consejo le quieres dar a tu nuera? Que confíe. La confianza le va a dar la calma, la tranquilidad. Listo. Que siga orando. Va por el buen camino. Que le diga a José que está bien. Todo está bien. Muy bien. Dani, haz una última revisión de tu mami, a ver si encuentras algo más para retirar. Para que ella empiece hoy como nueva. Vamos a ver si te hagan. 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 ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Mucha resistencia. ¿Se la retiras también? Sí. Fuera con eso. ¿Algo más, Dani? No, no. Bueno, entonces ya estamos en el punto en el que yo puedo despertar a tu mami, pero yo no la voy a despertar. ¿La despiertas tú o la despierta a un panchito? ¿Quién de ustedes dos se encarga de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre? Yo. Bueno, entonces haz lo tuyo, espero aquí. No, 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 no. Tanto más de esto Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es una experiencia muy bella, muy hermosa, muy gratificante. Sentir los abrazos de mi hijo. Es algo muy hermoso. Él era el abrazador, el besucón. Los otros dos, no, ellos son un poquito más, como más reacios. Y se volvieron un poquito más todavía, pero entiendo que es defenderse también, de no sentir tanto dolor. Es normal, es normal, es normal y lo entiendo. Y Dani, no, Dani es igual que yo. Muy abrazador, muy besucón, muy apapachador. Así, muy expresivos, muy amorosos. ¿Pero te sientes bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que se sienten muy bien. Y usted sabe cuál es. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo esto va a indicar cómo puedes ver el video. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!